PayPal, Pioneer... Bueno, pues en este videotutorial vamos a ver absolutamente todas las diferencias de ambas plataformas Son billeteras digitales que obviamente nos dan funcionalidades muy similares Pero muchos usuarios se preguntan, oye, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Bueno, pues en este vídeo lo vamos a ver en detalle Por eso si al final del vídeo consideras crearte una cuenta en alguna de las dos plataformas Tendrás links con beneficios en el primer comentario de este vídeo para que te lo abras Y bueno, pues puedas empezar a operar con estas plataformas, con la que más te guste de este vídeo Dicho esto, no te voy a entretener mucho más Vamos con la intro a toda leche, que comenzamos Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta Se me ha olvidado decirte que si te sale alguna duda y no solo quieres dejarla en los comentarios Sino que quieres darle especial atención Puedes escribirnos en Twitter como en Instagram En arroba doctor barra baja cripto y griega de YouTube Podrás comunicarte con nosotros, interactuar con la comunidad Danos una oportunidad porque estamos creciendo como un cohete Y sinceramente creo que te va a merecer la pena Dicho esto, he creado un Excel que vais a tener también en el primer comentario para descargar Como estáis viendo en mi pantalla Donde básicamente recopilo todos los datos, tanto de PayPal como de Pioneer Con las diferentes cuentas En este caso los datos que recopilo he considerado que son los más importantes Realmente es muy difícil recabar toda la información sobre ambas plataformas Y eso viene esplayado aquí en este Excel que estáis viendo en la pantalla Como veis tengo diferentes secciones Una columna para PayPal, particular y empresa Que en este caso son dos tipos de cuenta que nos ofrece PayPal Y luego tengo una columna para Pioneer Y luego tengo diferentes secciones que es de lo que os estaba hablando En función, bueno, pues de lo que nosotros estemos interesados Por ejemplo, de una sección de cuenta Otra sección de transacciones que para mí es la más importante de todas Ya que es el punto fuerte tanto de PayPal como de Pioneer Luego tengo otra sección de inversión Otra sección de utilidades Y otra sección de opiniones para que podáis informaros al respecto Por eso en función de la utilidad que tú quieres darle a tu cuenta de PayPal o Pioneer Vas a priorizar una sección u otra Si tú, por ejemplo, lo único que quieres hacer es almacenar tu dinero ahí dentro Bueno, pues en este caso es importante que te enteres de la parte de cuenta Que ahí prestes atención y que priorices la que a ti te apetezca más Luego, si tú, por ejemplo, estás interesado en realizar transacciones Porque es donde tú cobras tu dinero Pues de Twitch o de otro tipo de negocios Freelancer, etcétera Bueno, pues te interesará la parte de transacciones Esto es muy importante y quiero que quede claro Vamos a ver todos esos aspectos en este vídeo Así que vamos a comenzar con el primero de todos Que en este caso es la sección de cuenta Como estamos hablando, en PayPal existen dos tipos de cuenta Existe la cuenta particular y la cuenta empresa Y en Pioneer existe la cuenta personal únicamente En este caso el coste de la cuenta es gratis Lo que pasa es que para PayPal Si nosotros estamos inactivos 12 meses Nos cobrará una tasa de 10 euros por año Y en Pioneer más de lo mismo Solo que esta tasa de 10 euros al año Bueno, pues son 29,95 euros al año Es una cantidad relativamente alta Así que ya sabes, si vas a estar inactivo Ciérrate la cuenta antes de estar inactivo Porque te van a cobrar bastante dinero Sobre todo en el caso de Pioneer Luego, en la parte de solicitud de tarjeta En la cuenta particular de PayPal No vamos a poder tener una tarjeta Lo que pasa es que en la cuenta empresa Sí, cuya solicitud va a ser de 5 euros El mantenimiento es de 5 euros al año Y el cashback que recibiremos es de 0,1% Es decir, que nosotros recibiremos un cashback De 0,1% cada vez que realicemos compras Con esta tarjeta de PayPal Que únicamente podremos tener en la cuenta empresa En Pioneer, pues sí que podremos tener una tarjeta En este caso, tanto virtual como física ¿Vale? Para eso, tenemos que cumplir un requisito básico Que es recibir un mínimo de 100 USD En formato de pagos en la cuenta Es decir, básicamente que nos ingresen 100 USD En la cuenta Es el requisito mínimo Básicamente lo hacen para ver que tú estás activo Y que no envían una tarjeta únicamente A una persona que no la va a utilizar Sino que se cercioran de que tú Vayas a estar moviendo dinero dentro de la cuenta Y que vayas a utilizarla, etc. Y algo muy importante es que cada tipo de divisa Podrá ser asociado con una sola tarjeta Esto quiere decir que si tú, por ejemplo Tienes una divisa de libras esterlinas Una cuenta de libras esterlinas Esa tarjeta únicamente estará asociada A la cuenta en libras esterlinas Si tú, por ejemplo, tienes una cuenta en euros Pues esa tarjeta estará asociada a la cuenta en euros Por eso puedes llegar a tener Hasta diferentes tarjetas de Pioneer Asociado a tu nombre Pero con diferentes cuentas Euros, dólares, etc. También os he dejado aquí un link Para que veáis las preguntas frecuentes Donde básicamente podréis informaros más al respecto De hecho, si nosotros hacemos clic aquí Vemos pues la tarjeta Pioneer Si soy elegible para tenerlo Cómo solicitarla En fin, aquí vemos un poco toda la información También es importante saber que al solicitarla Pues bueno, te da la opción de pagar Envío express 30, 40 dólares 35, bueno, en fin Te pone todos los tipos de envío Que puedes realizar para Pioneer, ¿vale? Luego vemos que también tenemos atención al cliente Tanto en PayPal como en Pioneer Lo que pasa es que, bueno En Pioneer tendremos teléfono Y luego tendremos un centro de atención Que es como una especie de foro Donde podremos interactuar con preguntas de otros usuarios Donde los usuarios podrán interactuar con nosotros Y también nos podrán comentar Algunos, persona cualificada Técnicamente de la empresa de Pioneer En PayPal no es así En PayPal básicamente podremos rehacerlo por email Y por teléfono Y se acabó Lo último que quería destacar Es que en este caso No tendremos cuentas infantiles Y esto lo he incluido Porque es cierto que En otros bancos Sí que nos da la posibilidad De utilizar cuentas infantiles Si por ejemplo Queremos poner nuestro hijo Pues con una tarjetita Para que pueda estar gastando dinero Pues no le tendrás que realizar La transferencia de la paga, etc Bueno, pues existen cuentas infantiles En otras plataformas Como por ejemplo La de Revolut Te voy a dejar aquí en video tutorial Arriba de las tarjetas Por si es un aspecto que te interesa Bueno, pues échale un vistazo A ese video tutorial Porque te va a merecer la pena Básicamente las cuentas infantiles Te permite gestionar el capital De otra manera Con una persona En este caso menor de edad Que pueda utilizar una tarjetita Para realizar sus pagos Y sus compras Y tú eres el gestor De esa cuenta Dicho esto Dejamos finiquitada La parte de cuenta Vamos ahora a la parte De transacciones Que va a ser la más densa De todas Espero explicarlo correctamente Y sobre todo Me estoy apoyando En unos links Que vais a ver también A lo largo del Excel Pero quiero asegurar Que bueno Depende de cuando tú Estés viendo este video Que obviamente será publicado En una fecha en concreto Quiero que entiendas Que obviamente Estas tasas pueden estar Disminuyendo O aumentando con el tiempo Ya que sabemos que bueno Pueden aumentar los tipos De interés Pueden aumentar La crisis financiera Puede ser lo que sea Que puede venir hasta un terremoto Y estas tasas Pueden estar variando Obviamente Estas tasas están actualizadas Y obtenidas Desde las páginas oficiales Tanto de Paypal Como de Pioneer A día de hoy En este caso El primer aspecto Que he querido destacar Son las transferencias internacionales En este caso Con Paypal Se harán mediante Una plataforma llamada Zoom Y en el caso de Pioneer Bueno pues Nos va a costar hasta un 2% Del importe Y una tarifa Aquí he puesto Depende Vale En este caso Si bajamos hacia abajo Vamos a ver Los links de Paypal Y los links de Pioneer De interés Que he puesto aquí Aquí por ejemplo Os he dejado también un link Ahí abajo En donde el Excel Donde podremos calcular Las comisiones En función del tipo de cambio Del país al que vayamos a hacer Por ejemplo Si vamos a transferir a Alemania Vamos a calcular las tarifas En este caso Da por hecho Que estoy desde España Aquí nos pone el cambio En este caso Que nos aplicará Zoom Y bueno veremos las tarifas Vale Aquí nos pone Pues cuánto nos cobra En libras esterlinas En función de la moneda Que vayamos a utilizar Etcétera Si nosotros nos vamos A la parte de Payoneer Como os he comentado Bueno pues en este caso El 2% del importe Y una tarifa Que depende también De la moneda Aquí en el primer link También lo encontraréis Vale Si tú por ejemplo Haces clic en el primer link Se te abrirá Y veréis las tarifas Que obviamente Nos están cobrando Por realizar las transferencias Que en este caso Pues aparecen arriba del todo Vale Tira fondos a tu cuenta bancaria Y en este caso Es cobrar O recibir pagos Otras tarifas Bueno aquí podremos Analizarlo un poco Lo interesante aquí Es que bueno Que obviamente Depende mucho del país El que vayamos a realizar La transferencia Y de la moneda Que vayamos a usar En el caso de Payoneer Nos van a cobrar Un 2% fijo Sobre todo tipo De transferencias Internacionales Luego en el caso De retiros en cajeros Es evidente Que para Paypal particular No va a ser posible Porque no tenemos tarjeta En el caso De la cuenta empresa Con la tarjeta De Paypal empresa Si que podremos retirar En cajeros automáticos Con una comisión De un 1% Y con un límite diario De 350 euros Vale Es importante saberlo En el caso De Payoneer Bueno pues estas son Las fees O las comisiones Que nos van a cobrar Por cada transacción Que realicemos De retiro de efectivo En cajeros Lo cual es bastante elevado Si vas a retirar poco O bastante poco Si vas a retirar mucho Por eso es menester Un poco analizar Que es lo que te merece la pena Si retirar con una Retirar con la otra En función de la cantidad Que tu quieras retirar En total Mensualmente Semanalmente O en la temporalidad Que a ti te apetezca La compra en moneda extranjera En este caso Bueno para Paypal No tenemos comisiones Pero si es cierto Que bueno Pues tendremos un límite De 6000 euros Al día Y en este caso Para Payoneer Pues bueno Vemos que podremos hacer Compras online En tiendas gratis Totalmente gratis Sea la moneda que sea Pero es cierto Que pueden cobrarse Unas comisiones En caso de pago Transfronterizo De hasta 3,5% En este caso Obviamente Para monedas extranjeras No es lo mismo Comprarle a una tienda En la India O no es lo mismo Comprarle a una tienda En las Maldivas Que comprársela Por ejemplo en Madrid Si tu estas residiendo En Madrid Vale Esto es importante entender Y nos van a cobrar Hasta un 3,5% extra Si lo realizamos De esta manera Esto es importante Y de momento Están viendo claras diferencias Entre Paypal Y Payoneer Continuemos Las retiradas en moneda extranjera También están permitidas Para la cuenta empresa Y la cuenta de Payoneer Y en este caso Bueno pues Nos van a cobrar El tipo de cambio Igual al cambio oficial En el caso de Payoneer En este caso No han sido muy transparentes En su página oficial Y en Paypal Pues según la divisa retirada Esto lo vamos a encontrar También en los links De interés Aquí abajo Como os estaba comentando De Paypal Pero según la divisa retirada Bueno pues Nos van a cobrar Una comisión u otra Sobre todo Cuando queramos retirar En cajeros extranjeros La conversión de divisas Me parece algo De lo más interesante En este caso Están muy parejas las dos En Paypal Nos van a cobrar Siempre que queramos Convertir divisas Un 3% ¿Vale? Tanto empresa Como particular Y en Payoneer Nos van a cobrar Un 3,5% Os he dejado ahí el link Para que veáis la información Y para que veáis Si está actualizado Y podréis compararlo Vosotros mismos Algo también súper interesante Son las transacciones internacionales Tanto de compra Donativos Y ventas Que sobre todo Es para lo que se utiliza Paypal y Payoneer Yo creo que aquí Es donde tienes que prestar Especial atención Porque es principalmente El uso que se le da A Payoneer Y a Paypal Se lo utiliza mucho Para comercios digitales Para freelancers Etcétera Para ofrecer servicios Etcétera Como os estoy comentando Aprovecha A suscribirte Por este rutito Que me acabo de tirar Por todos vosotros Y si te está sirviendo El vídeo Dale un súper like también Bueno Como estamos viendo En este caso Los donativos Nos van a cobrar 2,90% En Paypal Más una tarifa fija Que encontramos también En los links Que os he pasado abajo Y en el caso de Payoneer No están aceptados Los donativos No podremos recibir Donativos en Payoneer Y esto es súper importante De entender Compras nacionales Bueno No nos van a cobrar nada En el caso de Paypal En el caso de Payoneer Tampoco Totalmente gratis ¿Vale? Compras internacionales Depende de donde vayamos a comprar Pues nos van a cobrar Una tasa de 1,99€ Hasta 3,99€ En ambos casos Es prácticamente igual En el caso de Paypal Particular Y empresa Y en el caso de Payoneer Nos van a cobrar Una comisión del 3,5% Es importante ver aquí Que no estamos hablando De términos fijos En el caso de Payoneer Sino de términos porcentuales En este caso Se aplica Obviamente Sobre el monto global Que nosotros vayamos A comprar o a vender Y esto puede resultar Interesante En función de la cantidad Que vayamos a comprar O vender Como estamos hablando A lo largo de todo el vídeo Esto es lo interesante Luego vemos que Bueno La venta nacional depende Aparecen los links También que os he dejado abajo Y en el caso de Paypal Pues es 1,20% A 2,90% En ambos casos Particular y empresa Y las ventas internacionales Pues más de lo mismo En este caso 1,29% A 1,99% En Paypal Y en Payoneer 2 a 3% ¿Vale? Bueno Hasta aquí Hemos dejado un poco Cubierta la parte De las transacciones Vamos a finalizar Que no nos queda Absolutamente nada En este caso No contaremos Con protección De depósitos En ningún caso Y esto es algo En lo que quiero hacer Especial énfasis Porque esto al final No deja de ser Una billetera digital No es un banco No estamos protegidos En caso de quiebra Tanto de Paypal Como de Payoneer Y esto es súper importante Imaginad que nosotros Tenemos Pues yo que sé 10.000 20.000 euros Depositados en Paypal O depositados en Payoneer En este caso Si la empresa quiebra Ese capital que tenemos En la cuenta En la plataforma No nos va a ser devuelto No está asegurado Ni protegido Bajo ningún concepto Existen bancos Que obviamente Sí que están asegurados Por la Comisión Europea En Sudamérica Pues bueno Pues por la entidad Que regule Sudamérica Que exactamente ahora mismo No lo recuerdo Pero en este caso No están asegurados Y esto es algo muy importante Por eso yo te recomiendo Que en Paypal Y en Payoneer Tengas la cantidad Más mínima posible De dinero Y que luego Lo vayas transfiriendo Poco a poco A otras entidades O cuentas bancarias Donde obviamente Pues lo tengas De una manera más segura O donde tú entiendas Los riesgos Que estás asumiendo ¿Vale? Luego en este caso Sí que podremos añadir La tarjeta de Apple Pay Y Google Pay De Paypal Tanto de Payoneer A nuestro teléfono móvil De esta manera De esta manera cerramos La parte de transacciones Que es la más interesante Aún no te vayas del vídeo Me cago en la mar Pero si por ejemplo Pues ya no te interesa Nada más del vídeo Te voy a dejar aquí Otro video tutorial Donde comparo por ejemplo Paypal con Transferwise Con Wise Que es otra plataforma Que te va a interesar Que te cagas Luego en la parte de inversión Lo he mencionado aquí Porque siempre que hago Una comparativa Bueno pues En algunos casos Sí que te da la opción De invertir Y en este caso No podremos ni invertir En criptomonedas Ni intereses Ni en acciones En ninguna de las dos Plataformas Vale En este caso Tengo video tutoriales Donde sí que enseño Por ejemplo A enviar de Paypal A Binance Donde enviar de Paypal A My Investor Donde enviar de Paypal O de Payoneer A Binance Bueno en fin Tengo una serie De video tutoriales Que te enseño A cómo invertir O cómo transferir tu capital A plataformas de inversión Que te voy a dejar Aquí arriba En las tarjetas De esa lista de reproducción Para que empieces A echarle un vistacito Luego la parte de utilidades Que me parece muy interesante Y aquí es donde Principalmente Vemos la diferencia Entre Paypal Particular y empresa Es que principalmente Bueno pues Podremos congelar la tarjeta Empresa Porque obviamente Tenemos tarjeta En el caso de Payoneer Pues más de lo mismo También podremos hacerlo Enviar dinero inmediato Sobre todo con usuarios De Paypal Y con usuarios de Payoneer Podremos hacerlo Y eso también Quiero dejarlo claro Dividir facturas Paypal particular No nos permite Pero Paypal Empresa sí ¿Vale? Podremos gestionar Nuestras facturas De una manera sencilla Al igual que Payoneer ¿Vale? En Payoneer Más de lo mismo Límite de gastos Pues podremos establecerlo Para la tarjeta En Paypal Y en Payoneer Y también podremos Desactivar las transacciones Online en ambos casos Si por ejemplo Nos queremos dar de baja O bueno No queremos realizar Más transacciones Podemos desactivarlas Desde nuestra aplicación O desde el ordenador En este caso ¿Vale? Luego en las opiniones Tengo aquí una sección Que se me ha colado Que es criptomonedas Que en este caso Pues olvidaros Es lo que tenía antes Y luego os he dejado Dos links con opiniones De ambas plataformas Uno de Paypal Y otro de Payoneer Para que le eches Un vistazo Haciendo balance general ¿Vale? Toca dar mi opinión En este caso Yo he utilizado Ambas plataformas He hecho videotutoriales De ambas plataformas Lo que es la interfaz Me parece muy buena La de ambas plataformas Al menos muy interactiva Y muy fácil de usar No te vas a perder Si lo utilizas Por primera vez En ese aspecto No te tienes que preocupar Absolutamente nada Lo que pasa Es que sí que me toca Dar una nota En este caso Yo prefiero utilizar Paypal Porque es una plataforma Que por un lado Me ha parecido solvente Con el tiempo Y que además Pues te cobra comisiones Relativamente altas Pero aún así Son más pequeñas Que las de Payoneer Que las de Payoneer Son bastante elevadas Yo realmente no sé Cómo está esto En la zona latam Puede que sea más rentable Pero al menos Desde la zona española Yo recomiendo utilizar Paypal Si tú aún no estás seguro De qué utilizar Te recomiendo que le eches Un vistazo A los videotutoriales Que hice tanto de Paypal Como de Payoneer Que también te voy a dejar Aquí arriba En las tarjetas Para que, bueno Pues te informes un poco De cómo funciona la interfaz Etcétera Por eso Si te ha servido el vídeo Dale un mega like Mirate tu nuevo vídeo Para aprender cosas nuevas O suscríbete aquí Para tener los mejores tutoriales Dentro de YouTube Espero que te haya servido Y nos vemos En el próximo vídeo Que vaya bien Chao